En esta primera parte el Real Madrid con su primera equipación completamente blanca A disposición táctica Llegó a quedar clara en apenas unos instantes en el Real Valladolid haya habido falta sobre Zidane La primera maniobra Ha controlado bien David Beckham, puede haber contragolpe del Real Madrid y mueve Zidane Balón para Raúl Está ubicado a la derecha Figo y Zidane a la izquierda en efecto en esa posición de doble medio centro Zidane ha recibido alguna tensión en la banda El error de Sousa, el balón le llega precisamente al francés Ahí se desmarca Ronaldo, quería el pasillo El espectáculo es beneficioso y en teoría yo creo que es una forma de jugar que al Madrid hoy le puede venir muy bien ¿Por qué va a meter un balón en vertical? Pues porque prácticamente sería de bizarro Se ha podido hacer daño a Torres Gómez Es otro jugador que ha chocado con Zidane Bueno pues... El Madrid es un equipo que te ataca bien y que si te vas con mucha gente arriba te puede liquidar en el aspecto futbolístico Zidane, quizás ahí por el medio es para el Madrid va a ser complicado Cuidado El balón de Zidane para Raúl está en fuerte Roberto Carlos ataca al Real Madrid que poco a poco va calentando el partido Zidane busca el paso interior, lo ha cortado Jonathan Ahí ha jugado Beckham para Cambiaso La calidad técnica del inglés indiscutible, bajo bien esa pelota Roberto Carlos para Zidane Mantiene la zona Richetti y también Torres Gómez Dos metros para llegar arriba Pero luego cuando roba el balón no tiene la posibilidad de jugar un poquito más rápido Porque al Madrid yo creo que si le tienes que soprender Ahí mueve la pelota Zidane Se ha quedado Raúl con alguna molestia Roberto Carlos para Ronaldo El remate de Ronaldo, gol Ha marcado Puede estar en todos los sitios, dentro de la área Pues en el 20 llegó el gol en propia puerta de Julio César 1-0 está ganando el Real Madrid, el Real Valladolid Mucha facilidad, cortó Raúl Bravo Ese balón rechazado, no llegó Raúl Zapata para que llegue Fernández Suález Ante equipó Raúl Bravo, está rapidísimo Raúl Bravo Zidane, Figo, ya corre Se la pone en Zidane, se la deja Roberto Carlos Y no calculó demasiado bien el remate Porque fue raro el remate que hizo Zidane, ha costado controlar esa pelota el francés Eso ya es una noticia Lo que comentábamos, has visto la jugada de... Roberto Carlos para Zidane Raúl Ha ganado bien Zidane Aplicándose también a las tareas complicadas Aguanta Richetti, ahí aparece Raúl Raúl para Zidane, puede poner el centro francés Lo hace buscando a Ronaldo Como el Madrid, si tiene los jugadores para poder hacerlo y para poder tener la posesión Tiene que hacerlo, no se puede jugar por un costado Darle la vuelta, buscar un centro a su equipo Y quita un defensor central Y coloca un delantero O sea, que va a cantar De la chispa y de la agresividad que le está faltando a este equipo esta noche Y aparte de que el Madrid, yo creo que lo está bordando hoy Encargar un partido tan importante Que contra un equipo que necesitas jugarle con muchísima actitud Y con muchísima concentración y agresividad Es muy cómodo Y es muy eficiente Eso ya es obvio Durmiendo La verdad que la primera parte Ha dormido mucho Pues bueno, le puedes coger otra vez a la contra Y hacerlo en el cuarto Ahí aparece Raúl En la ubicación de Zidane Haciendo ese sitio Desde la banda izquierda Y falta de Torres Gómez En la segunda parte Como un calmante, ¿verdad? Sí, sí Porque el Madrid ya está bien Con lo suyo Con tener balón Con tener bien A Raúl Bravo lo que le faltan es partidos Confianza Y verse que puede jugar ahí Y eso se ve a la hora de Jugar y dar dentro del equipo Sería el Madrid marcando Y yo creo que Tendríamos algo Más de emoción Toca ahí Zidane Que Mario y Beckham juntos A la hora es para el inglés Qué bueno el balón para Ronaldo para Zidane El golpeo de Zidane Qué golazo Golazo de Zidane Impresionante Fíjate el cambio de orientación Buscando el El segundo palo Y Zidane que viene por detrás de Ronaldo Y le parece decirle Déjala que esta la cojo yo Porque Ronaldo Qué golazo Iba a buscarla pero iba a llegar Y posiblemente Zidane la haya dicho Déjala Déjala que la voy a engatillar yo Y la ha engatillado como Como él sabe, ¿no? Con una categoría Y una maestría Fantástica Ese es Zidane Cambio de orientación Para Figo Como la controló ahora Y unos para menos Después de lo que ha hecho Con y sin balón Y sobre todo con balón En el gol Después de lo que ha hecho ¡Adiós! Gracias.